El diagnóstico de fibromialgia y de la niebla, 10 veces fractura de pie, una de la cadera, dos de costillas. ¿Y por qué no cuentan con la consulta? En el caso de ella, ella se cayó, se cayó y tuvo otras consecuencias, entonces eso le quedó en el recuerdo, entonces lo primero que cuando vea al médico de ser es contarlo, porque ustedes nos cuentan, no duermo bien, tengo mucha ansiedad, pero no hablan de la, no digo que vengan, doctor tengo una niebla cerebral, bueno pronto ustedes que se están capacitando van a decir, vengo porque tengo una niebla cerebral o una estabilidad autostática, pero no es un síntoma común que nos cuentan, pareciera que tiene que ocurrir algo así como traumático para que nuestro cerebro no recuerde, pero lo más importante del paciente con fibromialgia es el dolor, el dolor, el que la mueve, el que la motiva a buscar un profesional. Yo siempre le he dicho a las chicas de que yo dolor fuerte así que no me haya dejado dormir, no, yo siento quemazón, el músculo, y ahora he empezado a sentir dolor de articulación y que se me están deformando las manos. Y yo estoy con el reumatólogo, con la doctora Belomío, de año, ella me ha dedicado tres veces a Buenos Aires, me dedicó después al hospital, a las clínicas Plenis, donde me hicieron la biopsia de nervio. ¿Usted tiene una artritis y yo una fibromialgia? Una fibromialgia, la doctora de mí en el hospital general de la pandemia diagnosticó un proceso reumatológico asociado a una fibromialgia. ¿Y las chicas? Y estoy dedicada porque no tuve algo, insomnio, depresión, angustia, todo lo que... No me queda en nada por probar, pero yo trato de salir, ando en bicicleta, voy en atracción y bueno. Hace muy bien. Eso es residencia. O sea, todo en esto. Por residencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es residencia. Bien, bien. Sí. Sí. Pásame la micrófona. Ya, ya. Yo me entero ahora en este momento de esto de la niebla cerebral. Porque yo me vivo cayendo. Y yo decía que no tenía buena estabilidad, capaz que me faltaba vitamina, algo, hueso. Y... Bueno, me decís que la doble. Ve, otro, otro sitio. Ahora sí. No puedo ser médico, con el sitio. Vivo en el piso. Vivo con las rodillas lastimadas, moedeadas por el pelo. Porque yo decía, no tengo buena estabilidad. Así que llevo a otra cosa nueva para el grupo. Para el grupo de allá de la gente, la doble de ellos. Gracias. Mónica, ¿quieres decir algo? Vos que tenés que decir. Sí, yo, justamente, más que nada, los síntomas que más siento son los que tienen que ver con mi cabeza. Y estaba justamente pasando por lo que yo siento que es estar absolutamente en Londres. Cuando ahorita me llamó para armar la charla de hoy. Y justamente estaba pasando por ese momento. Me costó un montón, un montón de días lograr concentrarme en lo que tenía que hacer. Porque no daba manera de salir de esa situación de concentración absoluta. En la parte física, yo creo, gracias a Dios, que por mi actividad lo logré manejar. Mi cabeza me dice que yo tengo que huir de este trabajo. Y gracias a Dios, como amo lo que hago, mi cuerpo me responde. La que no me responde es la cabeza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, está la doctora. Le paso a contar mi experiencia. Yo no empecé con dolores. Yo caí en una depresión, un estrés, angustia. Y después de solestado, me empecé a bajar los dolores. Y el psiquiatra y la psicóloga me ha mandado que vaya a verlo al doctor Alba por los dolores que yo tenía articulares. Entonces, él me encuentra fibromial. Empecé a tener un pico. Yo era una persona que era muy aferrada a mi pareja. O sea, era todo para mí, era todo él. Me llevaba al médico, me llevaba a mi traía. Y yo dependía mucho de él. Y yo, gracias al grupo, me pude librar de él. Empecé al día. No, me separe. No, no me separe. Es claro. Es claro que no me separe. Todavía no me separe. Todavía no me separe. ¿Cómo me hacía el Congreso? Doctora, empecé el año pasado, yo tengo la meta en mi vida, mi secundaria, pero no lo pude lograr. Empecé el año pasado, este año me he sido con 48 años mi secundaria. Este es mi secundario, y esto, lo que usted estaba hablando recién, me está pasando a mí porque cambio, o sea, no me olvido las cosas, pero estoy hablando de una cosa y salto a otra. Por ahí estoy conversando y es como que me olvido de lo que estoy conversando, y en vez de seguir la misma conversación, salto a otra cosa. Esa es la fibromiebla, hasta cuando se me descubra toda la salga, toda la legrina, y se me hace que me vean, ¿puedo ver? En verdad que este salón estaba preparado para, teníamos ya con Miriam, ha sido los frascos para ir con niebla, eso lo ponen en la piel. Cosa que cuando ustedes ahí crecen no vean nada, que es lo que les pasa. Pero bueno, no hemos tenido tiempo ya de cogerlo a los frascos, que van a entrar en la niebla, como dice Mónica, en Londres. ¿Habéis estado? Digamos, esa es la idea. Lo que yo quería decir es que no hablamos con el reumatólogo de esto, ¿por qué? Porque si bien tenemos la fibromiebla, si nos caemos, pensamos que es más bien un problema cíclico nuestro, que somos atolondradas, que no nos concentramos. A mí me pasó no solo de estos momentos de desconectarme, sino momentos de no poder expresar una idea o haber pensado que ya la había dicho. Estar conversando con una hija, con una familia, con una amiga, y quedar mirándolo, esperando la respuesta a algo que jamás había preguntado. Y eso realmente nunca se me pasó por la cabeza decirle al reumatólogo. Yo fui con dolor, pero no asocié, hasta que no entré al grupo y no conocí jamás, asocié esos síntomas con la fibromialgia. Hay más de 150 síntomas y hay muchos que todavía, digamos, no están estudiando. La niebla cerebral y la inestabilidad están en manos del psiquiatra y en manos del neurólogo. Y una pequeña parte del reumatólogo. ¿Todos vos? Sí, doctora. Yo tengo una cama de dos plazas y media, y en la noche me acosté, y lo más bien viendo televisión, que solo está a las tres de la mañana, caí de bruja entre la mesa de luz y mi cama. Y nunca pude saber qué es lo que me ha pasado. Y tengo ese, que se me va el cuerpo, tengo una cocina chica, vivo en un departamento, es chico, así que mi cocina es demasiada chica, y cuando me doy vuelta, supongamos, para alzar algo de la mesada, es como se me va el cuerpo. Y quiero, y bueno, y voy al lavadero, porque ahí tengo un armario a buscar, y bueno, me quedo parada aquí, ¿qué venía a buscar? Y bueno, y bueno, me vuelvo a la cocina a ver qué es. Eso me está pasando. Yo, si esto fuera mi paciente, yo le diría compartir esto con el neurólogo, primero, para descartar algún otro proceso, aparte de la fibromialgia, yo le diría que comparta con el neurólogo esto que usted está sintiendo. Y bueno, discúlpeme, he pedido un turno con la neuróloga, la doctora Paz, y la primera vez me atendió muy mal, me trató hasta de mentirosa, porque yo le había dicho que había estado con el doctor Yodeneira, y no, yo estuve con el doctor Yodeneira, porque creí que me tocaba participar ese día a mí, no era para mi día, era con la licenciada María José únicamente. Entonces, tarde, como veo que no había, no tenía gente, la doctora le pedí que decirme, ¿qué es? Sí, Lizardo, acá, ¿cómo se llama la historia clínica? Y cuando ve que decía ahí, que no decía que el doctor Yodeneira ha puesto algo en mi historia clínica, pero usted es una mentirosa, dice, viene a decir que está en fibromialgia, me... Bueno, la dejé pasar. Bueno, le voy a hacer una resonancia magnética, porque yo le decía que le dije todo lo que sentía, aparte tenía un dolor feo acá, en la cabeza, que la misma lluvia, al bañarme, me dolía ahí, en el cálculo, en el cerebro. Bueno, ya vamos a hablar con el equipo, que los conozco bastante bien a todos, digamos de esto, pero ustedes, nosotros desde el Comité de Educación al Paciente, estamos dispuestos a trabajar también con nuestros colegas, para nuestros colegas desde jóvenes, por lo menos los que estamos en el Comité, tenemos otro pensamiento, y eso que la doctora la trató mal, no la conozco a la doctora. Sí, yo lo comenté, le comenté a la... Eso se lo puede... y también yo creo que puede compartir con su doctora. Sí, lo he compartido. Quizás ella también estuvo en un mal momento, quizás estuvo pasando otra cosa. Escúcheme lo que sigue, te voy a hacer una... me ha indicado una resonancia magnética. Cuando le traigo la resonancia magnética me dice, no tenés nada. ¿Sabes por qué te he dado? ¿Sabes por qué te he dado? ¡Como vos!